ahí está la segunda guerra mundial aquí voy a hablar sobre España y el KRAE 29 ya si estoy obligado me estoy volviendo a grabar las gracias a ver cuando llegue a esto ya te voy a hablar más o menos de lo que va a pasar ahí las causas de la segunda guerra mundial un ratito quiero ver si está al final si o no, está grabando si está dando listo ¿qué está haciendo? estoy soñando ahí estamos ya la primera causa es el imperialismo en realidad ¿por qué tanto tanto imperialismo? porque la primera y la segunda guerra mundial son guerras que tienen la misma causa porque son guerras que responden al mismo sistema o sea las guerras mundiales son consecuencias del sistema capitalista un sistema capitalista que llega a su apogeo en el siglo XIX y que se caracteriza en ese siglo por países que tienen una necesidad de controlar y dominar mercados y colonias de manera directa entonces esto hizo que estos países se enfrentaran entre ellos en la primera guerra mundial por el control de mercados que son espacios donde colocar su mercancía de manera segura y por el control de de colonias que son lugares donde extraer materia prima de manera económica ¿no? entonces es eso el imperialismo ¿ya? chicos denme un segundo por favor disculpen que sea poco profesional pero tengo aquí creo que un pequeño inconveniente ¿ya? denme un segundito nada más ¿no? ¿no? disculpen chicos lo que pasa es que estoy solo con mi hijita y ya llegaron una persona su abuelita se querrá de cuidado sé que a ustedes no les debe interesar mucho pero me gusta explicarles el porqué de algunos eventos ¿ya? bueno y a Jesús ¿qué tal? ¿ya? gracias por la por la comprensión aunque no no yo me he obligado les pido la la comprensión del caso bueno seguimos entonces el imperialismo es parte de esto ¿no? ahora cuando yo te digo pues que que es parte del sistema capitalista no siempre lo veas como un ataque ¿ah? no siempre dices mucha profe ya comenzamos a meterle palo al capitalismo es que no existe un sistema bueno un sistema malo bien no existe así no existe un sistema bueno no existe un sistema la gente cree ya la gente cree que existe un sistema económico político donde tú o sea medio 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 este muchas personas han estudiado esto ¿no? la búsqueda del ser humano de las épocas de en algunos sistemas de buscar las épocas este iniciales es decir cuando uno creaba mitos en la antigüedad siempre en el mito hay un tiempo siempre hay un tiempo un tiempo que 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 los historiadores de la religión como Michelle ella decía decía un tiempo sagrado y ese tiempo sagrado ese tiempo inicial ese momento de la creación ese momento el primer momento ¿no? el primer momento siempre es bonito hermoso el humano camina con los animales el humano vive años todos se saludan todo es bonito y eso se traslada a todo momento o sea para el Perú en su momento fundacional son los incas entonces es como si fuera nuestro momento sagrado y es por eso que los incas todo era perfecto todo era bonito pero eso es una narración eso es como te cuentan como te lo presentan ¿no? como te lo cuentan como te presentan ama su ama que ella ama lluvia igual con tu relación ¿te acuerdas la que terminó contigo? igual ¿no? tú recuerdas estás ahí mirando sus fotos como ya hasta que se toma foto con otro y tú estás ahí que recuerdas pero ¿por qué? si todo el inicio era bonito pero es el inicio o sea siempre tendemos a los momentos iniciales a exalzarlos y a llenarlos pues de elementos que no existían o sea sí me acuerdo que me caí que bien que bueno nos divertimos en ese momento no te divertiste te diste un suelazo y olvídate ella se rió porque no se ría contigo se ría de ti pero tú lo colocas como algo bonito ¿no? entonces siempre buscamos eso entonces eso lo trasladamos en el siglo XIX a propuestas económicas propuestas políticas teorías que son muy interesantes pero siempre buscando eso ¿no? la mejora la justicia que está bien buscarlo está bien buscarlo ¿está bien? eso está bien pero no se va a alcanzar en el punto que la gente cree que todo va a ser justo para todos eso no se va a alcanzar es una pena pero no nunca se ha dado nunca se ha dado sí porque la gente es corrupta la gente ambiciosa porque la gente es racional parte de nuestra ambición parte de la racionalidad tampoco te digo que somos una desgracia como seres humanos o como raza hay animales ¿no? porque somos animales agúrrate primera clase pero hay elementos que van a buscar como esto evitarlo en gran medida pero créeme que no existe una sociedad sin corrupción menos corrupción castigable hay estudios que dicen que las sociedades corruptas son aquellas sociedades donde saben que o no hay castigo a lo que están haciendo o su castigo es leve o la sociedad rápidamente lo olvida o sea alguien es corrupto y lo terminas eligiendo como alcalde después entonces ¿cuál es el roche de que salga en la televisión un ratito diciéndome que soy corrupto tal por cual si después me van a elegir mete la mano la gente dice roba nomás ¿pero por qué? roba nomás al final ¿qué te va a decir? no te preocupes el juez aquí y el juez allá entonces hay sanciones obvio que en toda sociedad hasta en la mejor hay corruptos pero estos corruptos así sabiendas se las están jugando porque saben que pueden terminar presos pues 10, 15 o 20 años y saben que acá no hay juez que te compre y si el juez también es corrupto a él también le cae ¿me entiendes? entonces ahí está el punto lo que sucede es que en este periodo se presenta al capitalismo que es causante de la primera guerra es causante de la explotación de la gente en las fábricas todo aquello que denuncia Marx en su momento todo aquello que denuncia que denuncian los socialistas de su época ¿no? se le presentó como el malo y Marx propone una teoría que es el marxismo el socialismo y el comunismo propone una teoría que mucha gente lo tomó como la tabla de salvación que mucha gente lo tomó como lo opuesto como lo perfecto lo ideal y lo justo para todos y no es así en ningún momento Marx propone eso hay mucha gente con esto de la campaña electorales y es que el marxismo tiene que ver con esta guerra mucha gente de la campaña electorales dicen ponen la foto de Marx y dicen por mí han muerto millones no, 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 no no, no no, no por leerlo mal a él han muerto millones por llevar a cabo mal lo que él dijo muerto millones así de simple como por leer mal a Maquiavelo o no leerlo hay un montón de gente que dice ah por culpa de Maquiavelo el fin justifica los medios no lee este libro primero lean el capital lean el manifiesto comunista primero ¿entiendes? tampoco te digo que es el evangelio tampoco te digo que es el catecismo tampoco es verdad pero se aplicó mal ¿no? entonces ver el imperialismo como algo el capitalismo como algo totalmente malo no es un análisis adecuado no es un análisis adecuado pero sí generó guerras ¿por qué? por la ambición de control de mercados y colonias el imperialismo y ver el socialismo como la panacea como el edén en la tierra como el nirvana indio tampoco es un análisis adecuado tampoco lo es entonces ¿por qué pasa? lo que va a pasar es que si así de simple que si en una sociedad pocos recibían mucho y muchos recibían nada lo que busca el otro es equilibrar la cosa un poquito entonces pero la cosa cuando se equilibra no es bonito hay desniveles entonces quiere decir que en un momento determinado van a tratar que muchos reciban algo pero ¿a quién se lo van a quitar? a los pocos que por años han sido beneficiados ¿se entiende? entonces en algún momento la ciudad se benefició y el campo no lo que va a buscar un gobierno que trata de buscar la igualdad como dice el socialismo es que el campo se beneficie un poco pero el que va a terminar perjudicado porque va a perder algunas cosas de las cuales está acostumbrado es la ciudad es así de simple es así no se puede mantener ¿sabes qué papito? tú has tenido privilegios él no ha tenido tu hermano no ha tenido privilegios no hay más dinero entonces voy a mantenerte a ti con tus privilegios y veré de dónde saco para darle privilegio a tu hermano no, eso no va a pasar eso no va a pasar es hijito tú tenías 10 a tu hermano teníamos uno ya ahora a ti te vamos a quitar para darle a tu hermano eso es lo que pasa ¿me entiendes? y por eso que muchos iban de Rusia y es por eso que los capitalistas no querían perder los capitalistas alemanes italianos no querían perder sus beneficios sus ingresos y es por eso que prefirieron a Hitler o a Mussolini o sea lo que estoy diciendo no es una opinión ¿ya? lo que estoy diciendo está sostenido en los hechos hechos que cualquiera puede tomar entonces el imperialismo es esa ambición de las potencias y que nos lleva a la primera guerra mundial y a la segunda obviamente porque nadie quedó contento con las consecuencias de la primera por lo menos muchos no quedaron contentos Alemania no quedó contento el tratado de Versailles lo termina golpeando peor todavía Alemania fuertemente golpeado Alemania contra todo el Versailles ¿no? un tratado que nace en el gobierno de Weimar ese gobierno republicano que se origina después de la primera guerra mundial donde se le obliga al kaiser de Alemania a renunciar en la primera guerra mundial y se hace una coalición de partidos de centro dentro de Alemania para poder dirigir el gobierno alemán ante la caída del segundo Reich o segundo imperio alemán para aquellos que no me están siguiendo no te preocupes Alemania en su unificación de 1870 inaugura eso la Alemania unificada que también se le llamó el segundo Reich o segundo Reich o segundo imperio porque el primero habría sido el sacro imperio romano germánico de la Alemania ¿se acuerdan? segundo Reich ese segundo Reich o segundo Reich va de 1871 hasta 1918 ¿qué causa su caída? los fracasos y derrotas en la primera guerra mundial lo cual hace que para evitar un levantamiento popular en una Alemania quebrada en una Alemania golpeada durante la primera guerra mundial para evitar un levantamiento popular dirigido por los anarquistas y socialistas alemanes el ejército los oficiales del ejército le dicen al Kaiser renuncia y le dicen ¿pero por qué? si yo no he cometido nada usted hay una cuando una empresa cae tienen que irse las cabezas así las cabezas no hayan sido los directamente responsables ¿estamos de acuerdo? así de simple robó el empleado se van todos ¿por qué? porque tú lo contrataste así que aquí Kaiser vete la gente necesita ver que hay un cambio y tú caballero paga los platos rotos y el Kaiser se va ahora sin Kaiser ¿quién dirige Alemania? nadie pensó que su hijo ni loco iba a hacer eso la gente estaba muy molesta tuvieron ya una coalición de centro-derecha de centro perdón de centro-derecha principalmente ya una coalición eso formó la República de Weimar se llama así República de Weimar se escribe Weimar porque se estableció en el lugar alemán llamado Weimar y es esta República de Weimar de una reunión de partidos de centro con el apoyo del ejército los que tratan uno de detener la guerra y lo logran ellos son los que se rinden en noviembre de 1918 y dos evitar los levantamientos populares al decirle mira ya estamos aquí ya no toca ya cálmese ya tranquilos y tienen al lado el ejército un ejército que luego ya una vez que se rindieron van a leer ni siquiera negociar a leer el tratado de los países ganadores reunidos en Versalles que le está poniendo la mesa y es un tratado sumamente chocante humillante y lo que es más muy costoso para Alemania demasiado costoso tanto así que ni Estados Unidos ni Inglaterra estaban de acuerdo con el monto que Francia puso y tuvieron que rebajarle al monto porque era demasiado Francia se maleó como decimos nosotros pero aún así este tratado golpeó muy fuerte a los alemanes muy fuerte que los llevó a una crisis enorme para 1921 enorme nunca habían visto una crisis así pues en esta crisis tan grande ya surgen dos elementos muy fuertes el fascismo que es esa propuesta radical de ultraderecha decir radical de ultraderecha es redundancia es una propuesta de ultraderecha ultraconservadora con la bandera del nacionalismo con la bandera de la pureza racial con la bandera de lo alemán ¿no? y por el otro lado está el comunismo que mira con agrado lo que está pasando en Rusia y que si es cierto lo que muchos críticos pueden escuchar hasta ahora si quieren que los países tengan crisis eso es cierto porque es el método mientras más crisis haya más problemas haya vas a hacer que la gente se levante y cuando la gente se levante ellos se colocan a la cabeza y guían ese reclamo en las masas hacia sus objetivos eso fue lo que hizo Lenin eso si es cierto agudizan las crisis agudizan las tensiones buscan no que haya solución porque si yo busco solución le estoy solucionando si yo soy socialista o comunista le estoy solucionando el problema capitalista no si el país tiene problemas yo los agudizo más y más y más ¿para qué? para que el sistema capitalista caiga y yo pueda entrar con mi propuesta radical eso es verdad así se hace ¿me entiendes? yo sé que la economía está mal voy a hacer más huelgas voy a hacer más paros pero está mal voy a hacerlo más ¿por qué? porque si no lo hago y pongo el hombro como dicen estoy poniendo el hombro un sistema que para mí no es bueno yo soy comunista el sistema capitalista no es bueno si yo voy a poner el hombro trabajando y sigo sosteniendo un sistema que según mi forma de entender es un sistema que explota las masas es un sistema que me perjudica entonces yo lo que voy a hacer es al contrario voy a ayudar a que la crisis sea peor eso es lo que voy a hacer y eso fue lo que hicieron los rusos y eso es lo que están haciendo un sector lo que están haciendo el comunismo alemán pero el comunismo alemán era muy pequeño esa de la famosa Rosa Luxemburgo era muy pequeña pero Alemania se levanta muy rápido la crisis del Tratado de Versailles muy rápido para 1922 y hasta que levanta cabeza por eso que cuando Adolfo Hitler quiere hacer el push de Múnich que es el golpe de la cervecería en 1923 no le funciona porque ya los sectores adinerados alemanes ya no ven el poner a una persona radical como Hitler a la cabeza porque ya no es necesario ya están que levantan cabeza nadie va a jugársela por un Hitler en una economía que ya estaba levantándose y que obviamente al levantarse la economía le estás quitando piso a los socialistas que querían desarrollarse en la crisis entonces los alemanes no ven con buenos ojos la propuesta de Hitler como si lo hicieron los italianos con Mussolini un año antes porque Mussolini si hace su marcha sobre Roma en plena crisis entonces ahí si en plena desesperación la burguesía italiana lo elige a él pero Alemania no Hitler se demoró Hitler quiso hacer la misma jugada pero a destiempo eso fue lo que le pasó a Hitler y es por eso que Hitler después estuvo a preso escribe su Mein Kampf y Hitler termina negociando partidos fascistas en el poder primero el italiano el de Benito Mussolini que le entra al poder en 1922 Hitler está en el 33 porque Hitler no puede aprovechar la crisis ya que él hace el golpe muy tarde hay que entender también que Alemania es distinta que Alemania era distinta que Italia Alemania tenía varios estados semi autónomos por eso que Hitler quiere hacer el push en Baviera el push de Múnich es Baviera la capital es Múnich por eso que a los que juegan en el Bayern Múnich le dicen Bávaros es una región muy católica raro en Alemania y Hitler comienza a negociar Hitler comienza a negociar Hitler comienza a codearse con la política o los políticos alemanes que tampoco es fácil porque Alemania tenía una clase política que venía de la aristocracia que venía del imperio alemán un sector político con muchos nobles en la política y que veían con cierto desprecio a la gente foránea entonces veían a Hitler lo escuchaban le parecía interesante lo que decía pero una vez como decía chiquillo chivolo 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 o sea que interesante como habla este este austriaco o sea que Hitler tenía toda la de perder para ingresar en esa cúpula cerrada de la política alemana muy tradicional muy conservadora hasta cierto punto muy aristocrática y si vas a hablar nacionalismo la gente diría eh que bien pero tú no eres alemán tú eres austriaco o sea de qué nacionalismo me estás hablando por eso que Hitler se va más patracito él no habla de nacionalismo él se va también más patracito en su nacionalismo él coge la parte de la raza lo germánico que como que yo diga ¿no? sí que todos yo voy a Puno sí que todos nosotros que somos este peruanos y la gente me mira y me dice pero tú eres boliviano tú no eres peruano de qué nacionalismo peru no me hables que eres boliviano de cómo engancho yo boliviano con los con los puneños no hablo de peruano hablo de somos aymaras entonces ahí sí puedo meterme yo a hablar porque boliviano y puneño son aymaras pero si yo boliviano hablo de nacionalismo peruano me cancelo solo Hitler es austriaco por eso que él habla más que nacionalismo alemán él habla de nacionalismo germano nacionalismo alemán sí pero él se remonta un poquito más atrás los germanos la raza cosa que Mussolini no habla mucho Mussolini no habla mucho no quiere decir que no sea racista pero no habla mucho la teoría del espacio vital que Hitler desarrolla más no crea que es esa teoría por la cual pues un país debe tener un espacio determinado para poder conservar y poder mantener a a su pueblo ¿no? y si no lo tienes obviamente pues estás obligado a conquistar y el crack del 29 el crack del 29 es el la primer el primer gran crack ¿no? o sea quiebra del siglo XX y es de todo el sistema capitalista hasta este momento el más grande de todos corto alemán Europa queda quebrada después de la primera guerra mundial la única economía estable en el mundo y grande era la estadounidense y Estados Unidos en la década del 20 y en la década del 30 toma decisiones que van a perjudicar a los alemanes entre el partido republicano a Estados Unidos a gobernar y este partido lo que decide es preocuparse principalmente en América principalmente en América y este partido lo que decide es tomar dominio sobre el continente americano aprovechando la crisis europea y sacar del mercado americano los capitales ingleses franceses alemanes que habían estado dominando América del Sur y América Central durante el siglo XIX las casas inglesas como la Gibbs la Dreyfus y meterse a Estados Unidos esto generó que Estados Unidos durante el 20 ya durante el 20 tuviera fuerte dominio sobre América Latina prueba de ello el gobierno de Leguía pero hizo también algo contraproducente al no apoyar a Europa a salir de la crisis Europa tiene que buscar la forma sola de salir ¿cómo sería apoyarla? prolongando los pagos de la deuda muchos países le debían a Estados Unidos generando un proyecto o una una idea de salvataje o sea prestarle dinero a los europeos para que salgan rápido de la crisis y ver después cómo se lo pagan ¿no? Estados Unidos no hace eso y al no hacer eso el problema que va a tener Estados Unidos es que el mercado europeo se demora en salir de la crisis y los europeos toman como medidas medidas nacionalistas algunos nacionalismo económico como elevar aranceles para evitar la importación y otros nacionalismos económicos políticos como el caso de Italia y Alemania que eligen partidos ultranacionalistas que el fascismo y el nazismo todo esto hace que el mercado europeo para Estados Unidos se le vaya cerrando poco a poco donde las empresas estadounidenses al no tener el mercado europeo como gran compradora lo que hacen es no disminuir su producción sino comenzar a vender la crédito y la venda crédito en su propio mercado esto hace que el mercado norteamericano se sature que el mercado norteamericano se endeude la gente tenía más de lo que necesitaba estaban felices porque porque para muchas personas las posesiones materiales implican pues riqueza estatus poder pero te estás endeudando no te estás endeudando entonces ahí comienza el problema ahí comienza el gran problema llega un momento en el cual las empresas no pueden seguir produciendo por falta de liquidez y lo que hacen es colocar sus acciones en la bolsa y la comienzan a vender los norteamericanos estaban acostumbrados a lo que era comprar bonos ya que eso había pasado durante la primera guerra mundial donde el estado había emitido bonos para que el pueblo le dé liquidez y poder ir a la guerra profe que y Estados Unidos no tenía plata si tenía plata pero ten en cuenta una cosa hay una cosa que hacen los millonarios y hasta el día de lo hacen nunca tocan su capital nunca lo tocan ellos la tienen clarísima yo en mi empresa yo quiero poner este compré una bodega mi fortuna personal como dueño de la empresa es 50 millones de soles esa es mi fortuna personal ¿ya? esa bodega ¿cuánto cuesta colocarla? esa bodega cuesta colocarla armarla toda esa tienda cuesta no sé pues 50 mil soles perfecto ¿ya? ¿qué hacemos? hay que poner ahorita ya pide un préstamo ¿por qué? pero usted tiene 50 millones no eso no lo toques ese es mi dinero no mezcles no mezcles dinero del negocio con mis ganancias no lo mezcles no voy a chapar mis ganancias pide un préstamo al banco negociamos con el banco armamos la tienda y que la tienda pague el préstamo así se trabaja tú no chaspa de tu bolsillo entonces Estados Unidos tenía su oro tenía su dinero y me iba a agarrar de ahí vamos a la guerra vamos a la guerra ya tenemos todo tenemos todo falta liquidez ya dile al pueblo que preste métele la idea de nacionalismo el tío a santo pues tantas cosas más una vez que vayamos a la guerra vemos cómo sacamos ganancias porque tenemos que sacar ganancias en la guerra no vamos a salvar el mundo y de ahí sacamos el dinero y le pagamos al pueblo se acabó y ahí nos chorrea ganancias nunca invertimos nada ganancias líquidas listo vamos y así fue entonces la gente en un arrebato nacionalismo comenzó a dar 10, 20, 30, 100 dólares te daban tu papelito tu bono el gobierno te decía yo te lo voy a pagar y con el tiempo se lo pagó y se lo pagó con interés o sea di 100 dólares y me volvieron 110, 120 o sea así hubo ganancias entonces la gente ya sabía lo que era un bono luego hacen esto las empresas pero las empresas lo hacen pues sin sustento entonces la gente compraba, compraba le da liquidez le da liquidez a las empresas pequeñas y medianas las empresas pequeñas y medianas que vendían sus acciones en la bolsa tenían esta liquidez volvían a producir pero volvían a vender a crédito o sea la misma payasada estoy invirtiendo dinero pero no estoy recuperando porque no me están pagando al contado y encima estoy sobreendeudando el mercado crack crack tremendo crack eso fue lo que hizo que en el 29 un año después caiga la guía porque su papi Estados Unidos ya no la apoya eso fue lo que hizo que cuatro años después Hitler llega al poder porque Alemania vuelve a creer una crisis y ahí si desesperados Hitler la huele bien ahí si Hitler dice ya estoy listo estoy preparado y ahí se mete Hitler la guerra civil española qué pasó con España España tuvo un rey hasta 1931 el rey Alfonso XIII este rey Alfonso XIII manejaba una monarquía constitucional ya ya estaba mal parado este rey porque el rey trataba de reinar pero sin hacer cambios entonces ya España que no participa en la primera guerra mundial España tenía pues fuerte reclamo de los sectores populares entonces cuando la gente del pueblo te reclama y tú no le das entrada y presencia a los reclamos y esas personas créeme que ese es como no hay impresión es lo que se llama no ensanchan las bases qué significa somos 20 en el salón y solamente dos tomamos la decisión y decisiones que solamente benefician a dos y no a los 18 restantes obviamente que los 18 van a estar molestos obviamente que los 18 van a estar reclamando obviamente los 18 van a estar pidiendo que su voz sea escuchada y si yo no genero con mi amigo el que terminamos el salón no genero herramientas métodos o programas que permitan que esos 18 restantes se sientan representados y o se sientan beneficiados con el sistema créeme que esos 18 van a un momento determinado a tumbarse esos dos es así de simple pero ¿por qué tan violento? porque esos dos no tuvieron la capacidad de ensanchar la base es decir no tuvieron la capacidad de decir ¿sabes qué? somos dos abajo y 18 que están ahí reclama y reclama hagamos una cosa démosle algo y ampliemos la base que no seamos dos seamos seis pues ya están subiendo cuatro de esos 18 y ya esa gente se siente un poco más representada Roma ley de las doce tablas Roma tribuno de la plebe Roma ¿qué hizo Roma? Roma ensanchó un poquito la base un poquito nomás metió en los plebeos ricos un poquito nomás y mira cuánta estabilidad tuvo al menos durante 400 años historia historia nada que están aprendiéndose que cuántas piedras tiene la pirámide historia y la estabilidad de la república romana chicos la república romana fue en el siglo VI hasta el siglo I una estabilidad interna de por lo menos 300 años hasta el crisis de la república 300 años ¿por qué? porque su sector dominante su sector gobernante los patricios supieron pensar simple en el caso español no lo hicieron los sectores de poder no querían perder poder en el caso de España los sectores de poder son los terratenientes principalmente los terratenientes del sur España uno dos ese poder político económico terratenientes del sur uno dos industriales y banqueros tres la iglesia católica y cuatro el ejército esos son los grupos de poder que tenía España en la primera mitad del siglo XX muy fuertes ¿no? los terratenientes los industriales la iglesia y el ejército para 1931 en las elecciones para el parlamento y para alcaldía la izquierda el socialismo español gana casi de 50 casi gana 42 entonces esto es una prueba clara de que hay un cambio entonces el rey el rey Alfonso XIII dice pues que el pueblo no lo quiere y que él se retira y él se va y él cree que esto va a durar poco no duró poco duró del 31 hasta el 36 ¿ya? durante esos cinco o seis años de república que va a tener España que es la segunda república española que va a tener España hay una serie de cambios que se dan en España hay una nueva constitución ¿no? hay cambios como el cambio del voto a la mujer el cambio se plantea una reforma agraria se plantea que la iglesia no tenga bienes ¿ya? uno y dos que las que las órdenes religiosas no dicten en colegios que no tengan colegios que no tengan colegios y una mejor distribución de las riquezas mejores pagos a los empleados a los obreros y que hay una reforma militar si tú te das cuenta plantean una reforma agraria plantean disminución de los bienes de la iglesia y que la iglesia no tenga no tenga colegios plantean una mejor distribución de la riqueza en la ciudad y plantean una reforma militar o sea la república española está chocando con los cuatro poderes tradicionales está chocando con los terratenientes con la reforma agraria está chocando con los industriales con una mejor distribución de la riqueza está chocando con la iglesia al pedir que no enseñen en los colegios y que también no tengan mucha riqueza en cuestiones de terrenos y esto se metieron con todo con las fuerzas tradicionales esto va a ser que obviamente surjan pues movimientos contrarios como movimientos católicos en contra de los comunistas los socialistas en contra de los arteos como les decían y a favor de la iglesia la familia porque obviamente tú te mandas contra la iglesia y te vas a mandar contra un poder tradicional y más aún si te vas a mandar y la vas a satanizar olvídate pero por qué si lo estamos logrando por qué si hablamos en contra del no sé pues en contra del machismo y todos debían ser feministas por qué no por qué hay gente que todavía defiende el machismo o defiende la postura del hombre por qué si estamos hablando a favor del aborto aparece gente a marchar con mi hijo no te metas por qué chicos física toda acción que tiene una reacción lógico si yo digo A no todos como borrego van a decir A alguien va a decir B es lógico es lógico yo no entiendo la gente para qué estudia ¿a dónde se le va todo lo que estudia? si yo defiendo el pollito porque hay gente que come más pollo que grasa por lógica pues toda acción tiene una reacción es lógico es lógico entonces cuando se mete la izquierda tan fuerte por lógica aparecen sectores conservadores igual de fuertes que tratan de defender aquello que la izquierda está destruyendo porque tú puedes decir como izquierda yo trato de traerte una mejor y destruir los elementos tradicionales de poder sí pero esos elementos de traición de poder están inquistados en la mente de la persona y por lo tanto está chocando con costumbres y con tradiciones muy fuertes en las personas y por ende van a salir a defenderla si alguien viene un día en el Perú y le dice ¿sabes qué? aquí todos somos libres y todo hace lo que le gana y la fiesta de Navidad es un capitalismo fuerte y por lo tanto yo cancelo no la fiesta sino la venta de adornos la venta de cosas y que se vendan productos te apuesto que la gente sale en marcha y la gente se les marcha y sin broma con mi arbolito no te metas con mi nacimiento no te metas y va a salir toda acción de una reacción en la misma proporción ¿me entiendes? por eso es que antes los filósofos y los físicos se eran tan bien pues porque filosofía y física la hacían linda la hacían linda por eso que los matemáticos eran filósofos hasta que vino Albert Einstein y habló de la relatividad y habló pues de la relatividad y de la mecánica cuántica y eso no lo entiende solamente él y su familia y por lo tanto los filósofos ah y ahí fue donde se quitan de la física entonces ahí viene el punto surgen surgen grupos de poder contrarios al socialismo grupos católicos radicales grupos de ultraderecha el fascismo el fascismo como tal no tuvo mucho fuerza en en realidad son grupos conservadores los que se dan en España no es el fascismo por eso que muchos dicen que lo de lo de Franco no era fascismo ¿no? y en 1936 pues este Franco del golpe ¿no? del golpe y y a diferencia de otros países donde hubo repúblicas y hubo golpes de estado lo que llama la atención en España es que no solamente un golpe de estado hubo una guerra civil una guerra civil tres años que desangró Francia España la desangró entonces aquí viene el punto ¿no? ¿por qué hubo una guerra civil? porque en Portugal hubo un golpe de estado de la república ¿ya? en Alemania un golpe de estado de la república cuando gente no tiene un poder es un golpe de estado de la república en varios países de Europa que tuvieron república posterior a una monarquía hubo golpe de estado ya sea por los militares ya sea por retorno a la monarquía o ya sea por fascistas la pregunta es ¿por qué hubo una guerra civil en España? cosa que no hubo en Europa Julián Casanova que es un historial español muy interesante tiene libros muy interesantes tengo ahí la suerte de algunos de ellos él propone que se debe a que el ejército no estaba completamente con el golpe de estado a que hubo fuerzas militares fuerzas del orden que estaban divididas en ambos bandos entonces Franco toma el control pero Franco no tiene a todo el ejército de su lado la guardia civil la policía estaba a favor del gobierno español socialista y aparte que ya se estaba viendo lo que hacían Hitler y Mussolini entonces mucha gente no quería que eso pasara y a eso súmale que el comunismo se enfrenta directamente al fascismo porque ya se había dado la orden de que el comunismo y el socialismo tienen que ofrecerse al fascismo entonces se suma la falta de unidad dentro del ejército español en a qué bando estamos se suma España se convierte en el punto donde no se debe permitir el avance uno del comunismo para los fascistas y dos del fascismo para los comunistas tienes una guerra de tres años muy sangrienta muy sangrienta muy sangrienta esto ha marcado a España hasta el día de hoy pretexto para la guerra el ataque a una estación militar de radio alemana por parte de un supuesto escuadrón y en esta guerra de acá se practica suena feo pero se practica las armas que se van a utilizar en la segunda guerra ¿no? por eso que tú voy a entrar a tu sala por eso que tú hasta el día de hoy tú ves películas de terror y siempre van a meter dos elementos ¿cuáles son los elementos? vas a meter el elemento de la iglesia ¿no? y el elemento de del ejército muy fuerte se han visto esas películas como el orfanato siempre la iglesia o esto de REC no sé si han visto esa película REC que es una película española su versión es este gracias ¿ya? gracias Teresa su versión es este gringa es este se llama REC ¿no? es muy buena la película o si han visto la película esta laberinto del fauno ¿ya? no sé si han visto la película laberinto del fauno ¿no? donde al final el monstruo es el el militar ¿no? y no es raro que laberinto del fauno se desarrolle en el campo ¿ya? es muy buena esa película si no la llegó a ver véanla es una película española muy buena muy buena esa película toda toda este Spildor ¿cuál es esa? en realidad muchas veces le he huido al cine español porque a veces tiene unas cosas mea retorcidas lo dejó mal Franco mal lo dejó Franco ¿no? una cosa mea retorcida es una cosa ahí mea de mucha con la sexualidad mea retorcido se meten algunos algunos directores ¿no? pero tiene un cine muy interesante muy muy interesante con películas muy buenas ¿ah? muy buenas ¿ya? ¿ya? ah Steven Spielberg no Steven Spielberg es en español no o sea me estoy me estoy estoy diciéndote sobre las películas españolas sobre el cine español y como el gobierno la la guerra civil española del 36 el 39 como el gobierno de Franco que va hasta los 70 los marca los marca y se ve en su cultura popular principalmente en el cine que es lo que más no llega ¿no? por eso le decía vean el arrenda del fauno que es una película española por un por un por un director español que trata sobre la época de la guerra civil ¿no? sobre un sobre un aspecto ¿no? sobre un aspecto de un militar en el campo durante la guerra civil véanla y es muy buena la película ¿no? muy muy buena la película es la historia de una niña seguimos entonces así comienza la primera la segunda guerra mundial este es un mapa de Europa antes de la primera guerra mundial y esto es después de la primera como te das cuenta pues mira todo lo que ha perdido todo lo que ha perdido este Alemania no Rusia mira todo esto era Rusia todo esto era Rusia todo esto era Rusia o sea esta es la frontera rusa en Europa ahora mira cómo es la frontera rusa en Europa ¿ves? entonces entonces de la antigua frontera rusa ha nacido Finlandia ha nacido Estonia Letonia Lituania una parte de Polonia ¿sabes? solamente una parte hasta aquí nada más porque esta otra parte de acá es lo que va a perder el imperio austrohúngaro mira cuánto realmente el peor perjudicado de la primera guerra mundial es el imperio austrohúngaro mira el imperio austrohúngaro mira este es su tamaño este es el imperio austrohúngaro ahora mira este es Austria mira lo que se convirtió ya está a ti mira lo que se convirtió nace Checoslovaquia le quitan un cachito para darle a Polonia un pedazo le dan a Rumanía ¿no? se lo quitan para darle un pedazo a Yugoslavia mira todos los que nacen del antiguo imperio austrohúngaro perdieron perdieron este Bosnia Herzegovina mira todo y realmente el gran perjudicado de la primera guerra mundial geográficamente hablando fue el imperio austrohúngaro más que Alemania Alemania lo que pierde es este pedazo de aquí Alemania lo que pierde es 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 esto de acá esto de acá era alemán ¿no? esto pierde Alemania esto pierde Alemania o sea de su propio territorio esto pierde Alemania ¿no? y que obviamente le quitan pues este esto de acá ¿no? que es Alsace y Lorena pero si lo comparas con lo que le hicieron a Austro-Hungría Austro-Hungría es la la olvidada de la primera guerra mundial todo el mundo habla Alemania 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 si le mete una chancada más fea a Austro-Hungría ¿no? horrible lo que le hicieron a ellos aquí tienes el tratado de Versalles que lo puedes ver en tu en tu teoría que ya se colgó ¿no? ahí está el tratado de Versalles todo lo que le impide lo que todo esto tiene que ver con Alemania obviamente ¿no? desmilitarizar esta zona que la mina descarbó Alsace y Lorena regresan a Francia ¿no? se prohíbe que ellos dos se una aquí ya vemos Alemania pero si te das cuenta acá falta un país ¿no? acá está Niederland acá está que son los Países Bajos acá está Bélgica acá está Luxemburgo que ni el nombre entra acá está Francia Suiza Italia Yugoslavia Hungría Checoslovaquia la pregunta es ¿dónde está Hungría? ¿dónde está Austria? es que Austria ya la anexaron ya esta es Austria Austria ya está anexada este mapa es cuando ya Austria está anexada ya los austriacos han sido anexados y lo que Alemania busca es cerrar esto esto no le gusta esto que tenga aquí introduciendo este pedazo de Checoslovaquia en territorio alemán territorio germano territorio ario germano estos eslavos podemos llamar Checoslovaquia ¿no? la República Checa y Eslovenia estos eslavos que se estén metiendo ahí no les agrada esta región esta región que está dentro del territorio alemán son los sudentes y esto es lo que los alemanes tratan de recuperar porque gran parte del grupo étnico que vivía acá eran germanos a derecho se forma el eje Roma-Berlín que es el eje de alianza política y económica y militar que forma Mussolini con Hitler Alemania y Japón forman el pacto anticomunista que es anticomunista es un pacto anticomunista que es contra directamente contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas directamente contra él ¿no? en el año 38 se da el Aschluss algo que estaba prohibido por el Tratado de Versalles pero que se logró dar porque las potencias europeas como Alemania y Italia perdón las potencias europeas Reovino las potencias europeas como Inglaterra y Francia muchos de los políticos ingleses y franceses veían con agrado a Hitler muchos de los políticos veían con agrado a Hitler porque nunca Hitler dijo que iba a matar judíos eso sí Hitler decía que los odiaba pero nunca dijo que iba a matar judíos ¿me entiendes? es el equivalente a que a que alguien saquemos a los dos contendientes de la segunda vuelta saquemos al señor Castillo violación a Keiko saquemos ¿no? ¿por qué siempre dice usted señor, señora no dice pues el tal ¿por qué? parece que pueden ser corruptos pueden ser lo que sea pero hay algo que uno tiene que tener es el respeto a la persona hasta cierto hasta llegar hasta el extremo hasta cierto extremo hasta cierto punto ¿no? hasta cierto punto si bien es cierto uno puede expresarse de alguna otra manera de forma personal o o o íntima pero siempre ¿no? es como dicen es el presidente es el señor presidente es la señora presidenta ¿no? o sea hay ciertos respetos que son unos corruptos y todo lo demás sí tiene razón entonces metamos los presos ¿no? metamos los presos pero no me parece que hay que estarle colocando apodos al menos al menos no en manera pública ni menos yo que soy profesor ¿no? entonces saquemos a Castillo y a Fujimori saquemos de la ecuación ¿ya? saquemosla de la ecuación ¿está bien? entonces lo que decía es que muchos dentro de Francia y dentro de Inglaterra veían con grado a Hitler porque imagínate que parezca Julius Torres ¿ya? Julius Torres como candidato y Julius Torres dice que va a votar del Perú a los no sé a los a los marcianos no voy a decir a los a los venezolanos porque va a ser a dónde va mi ejemplo ¿ya? Julius dice que va a votar a los marcianos que los marcianos que los marcianos que los marcianos que los marcianos han invadido el Perú voy a votar a los marcianos yo los voy a votar que el Perú debe ser de peruanos no de marcianos bla 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 todo mi discurso nacionalista está mis escritos que sí que los marcianos son así son asá hay que votarlos bla 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 pero la gente dice bueno pues no quiere cuidar su país pero yo al final termino matándolos ¿en qué parte digo yo que los voy a matar? o sea Hitler no dice que los va a matar ojo no estoy diciendo que sea inocente es un maldito asesino genocida que se pudre en el infierno así que existe pero quiero que entiendan por qué mucha gente lo siguió porque mucha gente juzga este periodo en base a lo que sabemos 80 años después no en base a lo que ellos sabían ¿se entiende? que era un racista si era racista pero Hitler no te dice que los va a matar no te dice que los va a meter en campos de concentración y los va a quemar no dice eso no están en sus idearios ¿se entiende? entonces muchos políticos franceses y muchos políticos ingleses veían con agrado a Hitler y permitieron que Hitler y Mussolini tuvieran ciertas libertades en el caso en el caso de Hitler que rompiera acuerdos del tratado de Versalles porque ellos veían que Hitler estaba rompiendo acuerdos como tener una fuerza aérea del cual hace uso y lujo en la guerra en la guerra civil española el que anexe a Austria cuando estaba prohibido hacerlo pero ellos consideran que bueno pues que lo haga con tal de que detenga el comunismo ¿no? o sea doy concesiones o sea le concedo a Hitler ciertas cositas que el tratado lo prohibía pero a cambio ¿qué recibo? recibo una Alemania no comunista recibo una propuesta política como la fascista que está deteniendo el comunismo ten en cuenta que para la década del 30 el comunismo y el fascismo eran las propuestas políticas que estaban más aceptadas y más de moda o eras fascista o eras comunista así de simple el que quedó medio relegado fue el liberalismo la democracia liberal porque la democracia liberal la que tanto y nosotros buscamos la democracia liberal había General Crack Estados Unidos donde la gente quienes estaban solucionando el Crack o lo estaba solucionando el comunismo soviético que ni siquiera Crack tuvo o lo estaba solucionando el fascismo ante un problema generado por la democracia la economía liberal quienes lo estaban solucionando era el intervencionismo del Estado un Estado intervencionista ya sea por el lado de los fascistas o ya sea por el lado soviético el problema generado por la economía liberal de la democracia estadounidense la estaba solucionando o el fascismo alemán y el fascismo italiano que es intervención del Estado directamente en la economía una economía de Estado o el socialismo soviético por eso es que en la década del 30 hay tantos comunistas y socialistas y tantos fascistas porque ven que esos sistemas están funcionando ¿de qué se le acusa esos sistemas? de ser asesinos Hitler matando judíos Mussolini haciendo un poco por su parte y Stalin posteriormente y Mao Zedong dos millones de muertos ¿me entiendes? pero en ese momento esos dos sistemas estaban funcionando y eran el ejemplo a seguir para algunos de los políticos europeos por eso es que le ceden al Hitler que tome Austria por eso es que también le permiten en la conferencia de Múnich que Hitler tome los sudetes y que luego Hitler toma Tua Checolovakia ¿no? entonces hay que tratar de colocarnos entender el momento histórico en el cual estas personas que es como cuando tú dices ¿no? cuando tienes un problema y tus amigos te juzgan desde afuera es que tú dices es que ellos no están viviendo lo que yo vivo ellos no entienden lo que yo estoy pasando ¿y por qué no lo entienden? ah, porque yo me quedo callado porque no les cuento todo entonces como no les cuento todo los elementos que tienen ellos o los cuales conocen o quieren conocer mi situación son escasos y por lo tanto de esos escasos elementos se cae un juicio y me culpan a mí o me dicen que debería ser de este y lo otro porque ellos no conocen toda la realidad porque simplemente yo no se lo estoy diciendo yo entiendo que me juzguen porque no me conocen no conocen lo que vivo y no tienen todos los elementos para poder sacar un juicio o análisis lo mismo pasa con las personas en el caso del pasado no tienen todos los elementos no se ponen a tratar de entender la sociedad de esas épocas y por lo tanto juzgan desde los ojos del presente sarta de machistas ahí está el patriarcal sarta de racistas entonces son machistas sí son racistas sí la pregunta es ¿por qué lo son? es muy fácil juzgar y el problema es entender obviamente entender no para decir ay pobrecito Hitler ay que pena no no es entender para que no se vuelva a repetir esa es la lógica Hitler y Stalin ya en un acuerdo de no adherirse por 10 años ¿por qué? porque Hitler sabe odia a Stalin como no tienes idea siempre sus oraciones está Stalin que se pudre en el infierno pero Hitler sabe que no debe meterse en una pelea de dos frentes porque ya aprendió de la primera guerra mundial así que debe bloquear un frente ten en cuenta que para esta guerra no hay triple alianza no hay triple entente o sea no hay alianzas que entren a la guerra entonces Stalin encima Stalin es socialista ¿qué alianza va a tener con los países europeos democráticos? como no existe la inatiple alianza y la triple entente las alianzas se formarán dentro de la segunda guerra mundial Stalin Hitler puede hacer negocio con Stalin y en este caso Hitler pues así como tú dices ¿qué me queda? Hitler dice bueno pues ¿qué me queda? tengo que negociar con Stalin yo que odio al comunismo Stalin es comunista yo que odio a los judíos y a Stalin es judío porque encima se llamaba Josip Dukashlivich José hijo de judío más judío no podía ser mi chuchera entonces él tiene que decir que me queda tengo que para poder desarrollar una guerra contra Occidente no debo tener un enemigo en Oriente porque ya aprendí de la primera guerra mundial ¿qué pasa cuando peleas en los frentes? pierdes la guerra ahí tienen los líderes es una fotografía de la conferencia de Múnich y ahí estalla la guerra ¿no? cuando Alemania invade Polonia la primera guerra la segunda guerra mundial se inicia con la invasión alemana a Polonia donde los alemanes van a aplicar su Blitzkrieg o guerra relámpago por primera vez y el ataque se conoce como la operación Caso Blanco Polonia cae muy rápido Polonia cae en poca en menos de un mes cae Polonia y eso se debe a que primero nunca se había visto esta forma de ataque ¿no? atacar por aire mar y tierra y encima utilizar tanques los los suspanser alemanes y segundo porque la Unión Soviética se mete y es que ya estaba todo negociado ya ya estaba todo negociado que la Unión Soviética debe meterse a recuperar los territorios polacos que ya te marqué más arriba ¿no? esos territorios que están acá ¿ves? ¿ves? este es Polonia este que está en en Moradita Polonia esos territorios tenían que recuperar este la si te das cuenta mira mira eso donde llegaba entonces hay territorios que la Unión Soviética quería recuperar que era de Polonia o que formaban parte de Polonia una vez que ya Hitler tomó Polonia tranquilamente se va a Dinamarca que está al norte va a Noruega que utiliza paracaidistas ahí toma Luxemburgo o Bélgica y se dijo tranquilito tranquilito como si nada ¿por qué? porque simple y llanamente pues sabe que no tiene amenaza en Oriente la Unión Soviética no se va a meter han hecho un tratado Hitler ahí está Alemania ataca a Polonia Hitler ataca a Francia los franceses reciben el apoyo de los ingleses pero no sirve mucho el ataque alemán la estrategia inicialmente Hitler los agarró fríos a todos ¿no? Hitler los agarra fríos sus estrategias muy atrevidas fuera de lo convencional hay que entender que Hitler nunca fue una escuela militar entonces Hitler no está tal vez parametrado por las teorías militares que se hacían en las escuelas Hitler era un soldado que llega al grado de cabo pero nunca fue una escuela militar entonces él tenía ante su ignorancia de algunos planteamientos tenía ciertos atrevimientos entonces para muchos militares muchos oficiales formados en escuelas ¿ya? Hitler te rompía el esquema porque Hitler te salía con cada cosa que no estaba pues en los textos ¿no? una de ellas era el blitzkrieg el colocar tanques en el ataque entonces eso es como que los agarra frío a todos y al inicio Hitler pues con con sus ideas ¿ya? y con el apoyo de sus generales que eran muy buenos generales también los alemanes logra pues agarrar frío a toda Europa y comienza a tomar territorio como loco ¿no? en el caso de Inglaterra también nos agarran fríos en lo que es este Dunkerque y es ahí donde tiene que hacerse el milagre Dunkerque donde Inglaterra le dice lo siento Francia pero yo saco mi ejército porque acá lo perdemos ¿no? prevemos un error de Hitler Hitler pudo tomar Dunkerque pero no lo toma porque Hitler es convencido por por Goering y Goering le dice ataquemos con la fuerza aérea y Hitler cree que su fuerza aérea la cual tanto adoraba podía acabar con el ejército inglés y francés cosa que no fue así ¿no? y eso le da tiempo suficiente a los ingleses para poder poner en práctica la operación Dinamo la operación de rescate más grande de la segunda guerra mundial donde todos los barcos parten de Inglaterra para sacar a los soldados entonces ahí vemos que Hitler pues si bien es cierto su falta de conocimiento teórico en la guerra por no haber pisado una escuela le había llevado a tener golpes muy 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 interesantes también les llevaba a cometer errores o sea un general formado no hubiera hecho lo que Hitler hizo que tal vez no hubiera tenido los triunfos que Hitler hizo pero no hubiera cometido ese error no hubiera cometido ese error o sea lo hubiera dicho como atacar con fuerza aérea este es un ejército ya lo tenemos rodeado entramos con todos metemos cañonazo y ahí nomás queda todo y lo dejamos Inglaterra sin ejército pero Hitler no hubiera cometido como Inglaterra no quiere rendirse se aplica la operación León Marino que es contra Inglaterra y ahí tenemos al primer ministro Sir Winston Schorchen que va a detener este avance y la RAF la Royal Air Force la Fuerza Aérea Británica juega un papel importantísimo en esta defensa de Inglaterra tenemos el parisino que llora una fotografía los alemanes entrando al arco del triunfo de Napoleón Italia entra en la guerra porque Italia no entró antes está entrando en el 41 y no sepa que entra Italia no entra en la guerra antes porque si bien es cierto Italia tiene una fuerza naval impresionante el problema es que no tenía dinero suficiente para mover toda su fuerza naval es como que yo tenga dos maceratis y un Rolls Royce en mi cochera que no tengo dinero ni siquiera para ponerle gasolina entonces ¿por qué tengo tremendos carrazos si no lo puedo sacar? ¿lo saco qué? empujándolo de bajadita igual era Italia su fuerza aérea no la modernizó su fuerza aérea de la primera guerra mundial tenía aviones con dos alas ¿ya? su ejército sus fuerzas sus ametralladoras bueno ahí no sus barcos eran impresionantes pero no tenía dinero para moverlos entonces no podía atacar como debería en el caso de los Balcanes Italia tenía toda la de ganar pero como no tiene dinero y piensa pues que su sola presencia era suficiente envía menos tropas de lo que envió su fuerza era una desgracia y lo chancaron horrible igual pasó en África por eso que al final Hitler tiene que ir en su ayuda un Hitler que desvía a su ejército que ya estaba a punto de ingresar a Rusia porque Hitler dice ya conquiste Occidente ¿para qué seguir teniendo un tratado con los soviéticos? ahí se aplica la operación Barbarroja que es el ataque a la Unión Soviética por parte de por parte de los de los alemanes el ataque a Japón a Pearl Harbor Japón ataca Japón ataca a Hawái porque Japón está muy incómodo con que Estados Unidos que aún no entre en la guerra no le esté vendiendo petróleo Estados Unidos si bien no entre en la guerra Estados Unidos le hacen embargo a Japón y eso lo molesta a Japón y Japón decide pues que las cosas como están yendo y la posición que está tomando Estados Unidos y hacerle un embargo es que está Japón lo ve así ¿no? Estados Unidos no está en la guerra pero ya me están mostrando simpatías es como decir no sé pues mi vecino dice que no sabe por quién va a votar pero te ha que se viste naranja ¿no? o mi vecino dice que no sabe por quién va a votar pero te ha que regalar lápiz ya salió con gorro no sé cambió su carro por un caballo y dice que no sabe por quién va a votar entonces igual pues está con Estados Unidos pero Japón decía este dice que no se va a meter la guerra pero me está embargando o sea sí se va a meter así que hay que ponerle el alto antes y es por eso que Japón quiere tumbarse los portaaviones estadounidenses pero fracasa metiendo a Estados Unidos a la guerra pues en el año 42 hasta el 41 no Alemania todo era felicidad todo era bonito ¿te acuerdas tu relación igualito? ¿sí? hasta que llegó el 42 igualito ¿cuál es tu 42? ¿cuál es tu año 42 en tu vida amorosa? cuando cae la contraofensiva aliada aquí es donde los aliados comienzan a atacar ¿no? tres batallas importantes la batalla de Alame en la cual el general Montgomery que es un general este es un general inglés gana y recuperan África la batalla de Stalingrado la más sangrienta de la humanidad Shukov detiene el avance alemán de Von Paulus y el combate de Migwe donde Nimitz detiene el avance japonés de Yamamoto a partir de ahora Alemania comienza a perder la operación Overlof por la cual los ingleses estadounidenses y canadienses desembarcan en las playas de Normandía playas que se encuentran al norte de Francia y comienza la recuperación de Francia para comenzar a atacar a Alemania así porque ya Alemania estaba siendo atacada por los soviéticos y acá comienza también un problema no podemos permitir que los soviéticos tomen Alemania porque los antiguos sodios capitalistas comunistas que se dejaron de lado ante la presencia de Hitler ahora que Hitler está siendo derrotado vuelven a aparecer ahí tienes cómo termina Mussolini y su pareja acá hay una foto con el rostro destrozado de Mussolini le voy a poner unos segundos nada más por si acaso aviso listo en plan Valkyria los oficiales alemanes se dan cuenta de que la guerra debe terminar ya la perdieron pero a diferencia del Kaiser que si renuncia y se va y Alemania negocia su rendición Hitler no quiere terco mi chuchera no quiere en la conferencia de Yalta que se da en Asia ya van los tres grandes y ahí deciden castigar a Alemania dividiéndolo en cuatro ¿no? Hitler se suicida el 30 de abril meses antes el 12 de abril Roswell muere Roswell muere de una tarea cardíaca el 12 de abril el 30 de abril Hitler se suicida mete un balazo en la cabeza Alemania se rinde en mayo se reúnen en Poznam porque todavía estaba terco Japón y es así como Japón lo terminan ya Estados Unidos se hace cargo Japón ¿no? con la bomba atómica dos bombas atómicas Japón obviamente pues ya dos bombas atómicas no va a sacar una tercera bueno tercera que no había seamos sinceros pero no va a sacar una tercera Japón se rinde ¿no? ahí está la firma en el acorazado Missouri a ver chicos preguntas ¿qué es aquí? a ver no 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 le dieron a las chiquitas parece que es parte del tratado lo recuerdo como si fuera ayer Teresita la 42 que destruyó tu felicidad qué bien a ver listo chicos hagan su práctica por favor voy a buscar aquí algunas preguntas de las preguntas propuestas en su práctica por favor si tienen alguna pregunta obviamente háganla no 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 se hagan problemas háganla si tienen alguna pregunta han entendido la clase en primer lugar ¿no? porque he hablado de varios temas ¿no? de nada de nada chicos cuídense bastante por aquí voy a dar las claves algunos ¿ya? listo José gracias cuando las claves de la pregunta propuesta algunas claves listo Teresita sí lo que pasa es que en este problema José lo que dice es que son varios temas ¿no? son varios temas la segunda guerra mundial sí pues no se toca como se toca en el básico que es más lento ¿no? con videos aquí es un poco más aquí es más fijarse en que entiendan las causas y las consecuencias las consecuencias lo vemos la próxima semana ¿no? que se entiendan las causas los antecedentes eso es lo que se fija ¿no? todos tenemos un objetivo en el básico la segunda guerra mundial el objetivo es que entiendan las causas y los hechos en el intermedio avanzado lo que se busca es que entiendan las causas y que haya mayor crítica hacia lo que está pasando entonces los niveles los niveles cuando se dicen pues que tú pasas de un básico un intermedio un intermedio un avanzado ¿ya? no es solamente que sean más datos ¿no? sino que el nivel de explicación varía ¿no? el nivel de explicación varía ¿ya? de nada de nada ¿cómo decirlo? la primera vez te conté la película la primera vez este te conté los personajes ¿no? ya la segunda vez te vuelvo a contar la película pero como tú ya te la sabes un poquito ya vamos a hacer un poquito de crítica ¿no? un poquito de crítico sí, pero en esta parte ¿no? ya la tercera vez olvídate pero ya nos mandamos con una crítica social y todo lo demás ¿no? Juan me dice profe la doctrina Truman eso es en la siguiente clase ¿no? sí la doctrina Truman es ya Guerra Fría la doctrina Truman es 1947 es Guerra Fría Juan a ver por lo que se están quedando todavía en estos cuatro minutos causa principal de la Segunda Guerra Mundial bueno la causa principal la lucha imperialista ¿no? esa es la causa principal ¿en qué consistió el milagro de Dunkerque? ah, lo que les decía ¿no? cuando los ingleses se retiran de Francia porque Hitler los ataca por todos lados el rescate de tropas inglesas de Francia es una película ¿no? Dunkerque ordene cronógicamente diciendo Reichstag Alemania y Japón firman el pacto anticomite Hitler nombrado canciller se produce el Aschus primero es Hitler como canciller Reichstag es el parlamento alemán entonces sería tres dos ¿no? acá acá está mal la categoría tres dos sería aquí ya esto voy a corregir así que esta pregunta la vamos a corregir porque Hitler primero lo nombra canciller siendo canciller Hitler ya se produce el incendio del Reichstag el incendio del Reichstag del parlamento alemán luego se da el Aschus y luego sería tres uno perdón no está bien pues tres uno tres uno dos cuatro yo soy el que estoy viendo mal la cosa porque decía dos esta es la clave ya decía yo cómo equivocarme en hacer preguntas también a ver relaciones Roosevelt es Estados Unidos Roosevelt es Estados Unidos el presidente Franklin de la Nubia Chamberlain primer ministro inglés este es inglés este es inglés este tipo es inglés él es antes de Churchill ¿no? él renuncia ante el fracaso De Gaulle él es francés por acá está Francia acá está Francia él es francés Charles De Gaulle presidente de la Interrepública francesa Charles De Gaulle él convierte a Francia en una potencia en una potencia nuclear y obviamente pues Hirohito japonés ¿no? es 1C 2B 1C 2B aquí estamos esta es la clave esta es la clave acá están las operaciones ¿ya? las operaciones la operación Caso Blanco es la operación contra Polonia contra Polonia contra Polonia acá está Polonia venganse para acá venganse para acá Polonia acá está Polonia ¿no? la operación Barbarroja la operación Barbarroja es la operación contra de Alemana contra la Unión Soviética aquí está la operación Unión Soviética la operación Leomarino es la operación Alemana contra Inglaterra acá está Inglaterra y la operación Overlove es la operación pero es la operación de los aliados para recuperar Francia mientras que las tres primeras operaciones Caso Blanco Barbarroja y León Marino son operaciones alemanas contra esta es la operación aliada para recuperar es 1D 12 1D 12 esta es la clave aquí está la clave es correcto la noche de los cuchillos largos los miembros de la SS fueron aniquilados por los miembros de la SA falso la noche de los cuchillos largos que es antes de la segunda guerra mundial es al revés los miembros de la SA fueron aniquilados por la SS no es que la SS mata a los miembros de la SA por orden de Hitler así que dice la noche de los cuchillos largos los miembros de la SS fueron aniquilados no es al revés el presidente de Hindenburg nombró a Hitler Führer bueno, lo nombra canciller, no lo nombra Führer lo nombra canciller ¿ya? la noche de los cristales rotos fue un ataque alemán contra la población judía contra los negocios judíos ¿el incendio del Reichstag llevó a Hitler? sí acá la clave sería 3 y 4 ¿por qué no puede ser la 2? porque Hindenburg no nombra Hitler Führer, nombra canciller y ahí que lo dejamos nos vemos chicos Chau Juan nos vemos la próxima semana, cuídense, chao Teresita, gracias nos vemos Eileen gracias Eileen exacto Eileen nos vemos la próxima semana chicos cuídense bastante, espero que les hayan entendido los nuevos temas que son, gracias Teresa que son guerra civil española que no habíamos hecho antes y la revolución mexicana y la cránea que creen también que se ha explicado cuídense, chau vosotros gusta que se ha explicado y la這些 se analizando se haと思ído no también